El clima en el Paris Saint-Germain no parece ser el mejor en estos días. Previo al partido contra Olympi de Lyon, Kylian Mappé asistió a un evento que provocaría más malestar en el vestuario. Según informes, el delantero francés dio un discurso en el que alentaba a los hinchas más radicales del club, lo que no habría sido bien recibido por Lionel Messi, quien ya había tenido problemas con los ultras después de la eliminación del PSG en la Champions League de la temporada pasada. Esta situación sería otro factor más que llevaría al argentino a dejar el club francés y regresar al Barcelona, que ya está trabajando en su regreso. A pesar de las altas expectativas que se generaron con la llegada de Lionel Messi al PSG, su relación con los hinchas más radicales se ha vuelto tensa. Después de la eliminación ante el Real Madrid en la temporada pasada, los ultras silbaron tanto a Lionel Messi como a Neymar, lo que provocó que el capitán de la selección de Argentina decidiera nunca más saludar a la grada en los partidos en el Parque de los Príncipes. Por otra parte, el PSG también sufrió la eliminación en la Copa de Francia y ahora está centrado en la Ligue 1, que lidera con una ventaja de seis puntos sobre su más cercano perseguidor. La salida de Lionel Messi, sin embargo, sería una gran pérdida para el club y pondría en peligro su sueño de conquistar la Champions League en un futuro cercano.